La chilena Tomasa de Real y la argentina Jorgelina Torres, de nombre artístico Miss Nina, son dos de las máximas exponentes del neoperreo. Esta evolución del reggaetón es una forma en la que los jóvenes sin recursos acceden a escuelas de arte, asumiendo la vocería musical de barrios iberoamericanos, armando música con computadoras. Real, de 31 años, produjo en 2014 su primer disco titulado Bien y Mal, y el pasado 15 de mayo, bajo el sello National Records de Los Ángeles, lanzó su segundo álbum, Pellaca del Año, con su primer video, Parre con el Pelo. Entonces el reggaetón que viene con una letra que no es necesariamente una poesía, se le trata de tapar. Es como decir, no, solo los que estudiamos arte podemos hacer arte, y es como, no, 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 el pueblo también puede hacer arte. La creadora recientemente se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo en Queens, Nueva York, y en el Parque Central de la Gran Manzana. Por su parte, Miss Nina, de 27 años, lanzó el tema Reinas en compañía de King Jedet, dedicado a la comunidad LGBT y cuyo video se encuentra en YouTube. Yo creo que nuestro mensaje es de ser tú mismo, diviértete, nuestra música es para divertirse, para pasarlo bien, a ver mis letras, por ejemplo, voy a hablar de mis letras, no son letras súper profundas para que te pongas a pensar y cuestionarte tu vida, son letras para divertirte, para salir de fiesta. Miss Nina ha tenido temas populares en redes sociales como Salami, Chupa Chupa, Traqueteo y Tu Sicaria. Ahora graban estudios profesionales de España su primera compilación de autora que lanzará a finales de año. Los Ángeles Neoperreo es el nombre del espectáculo de reggaetón de Tomás y Miss Nina con sus amigos, patrocinado por Red Bull Music, que subirá a escena este sábado en Lot 613, una gran nave del centro urbano en la ciudad californiana concebida para diversos espectáculos.